Cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno Cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno Yo tengo gozo y alegría en la adversidad Una esperanza que me ofrece seguridad Tú eres mi ayudador, siempre estás aquí Oh, tu amor, tu amor, tu amor corre detrás de mí Eres bueno, Dios, cuán bueno eres Dios Eres bueno, Dios, cuán bueno eres Dios Eres fiel, siempre fiel Eres bueno, Dios, cuán bueno, cuán bueno eres Dios Cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno Cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno Has abierto hoy mis ojos y puedo ver Te has dado la victoria, no temeré Y con tu luz has alumbrado mi existir Oh, tu amor, tu amor, tu amor ahora vive en mí Eres bueno, Dios, cuán bueno eres Dios Eres bueno, cuán bueno eres Dios Eres fiel, eres fiel, siempre fiel Eres bueno, Dios, cuán bueno, cuán bueno eres Dios Cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno Cuán bueno, cuán bueno Tú me sostienes hasta el final No hay distancia a tu amor Mi proveedor, mi proveedor y ayudador Tú me envuelves en perfecta paz Tú me envuelves en Pino de la Cierla Eres bueno, cuán bueno, cuán bueno ser Eres bueno, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno Bueno, 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 bueno